La Gerencia de Vivienda de Medellín justificó la implosión del edificio Space argumentando las graves afectaciones de la edificación. La propuesta de rehabilitación presentada no es ni consistente, ni completa, ni atiende los requisitos mínimos establecidos por la NSR-10, ni resuelve temas fundamentales tales como procedimientos constructivos seguros, niveles de seguridad de la edificación rehabilitada, niveles de riesgo durante los eventuales trabajos de intervención, ni permite garantizar la seguridad a la vida o a la propiedad de los ocupantes futuros, ni demuestra que ésta tendría un comportamiento equivalente al de una edificación nueva y que además es una propuesta de alta complejidad técnica que obliga a una intervención en la totalidad de la estructura existente, la cual a su vez es una estructura que presentó colapso parcial con problemas significativos en el proceso constructivo y durante el servicio y que tiene en la actualidad un alto riesgo de colapso, a juicio de los especialistas de la universidad, no es viable desde el punto de vista técnico ni puede acogerse la rehabilitación y reforzamiento de las etapas 1 a 4 del edificio Space en los términos propuestos. En medio de los operativos de seguridad que se implementarán durante la implosión del edificio Space, la fauna y la flora que rodean la zona de impacto serán protegidos por el área metropolitana. El plan ambiental que estará a cargo del área metropolitana inició este fin de semana y busca proteger las especies naturales que están alocadas en el perímetro de los 10 metros cercanos al edificio Space. Nosotros encontramos en el territorio básicamente aves, pequeños mamíferos y ranas y pequeños aureos, se ha hecho el inventario completo de estas especies, se ha hecho el traslado de algunos nidos, se va a hacer protección a las barreras específicamente a las vidrieras. De igual manera se extenderá un plan de protección sobre tres cuencas hídricas que están cercanas a la unidad residencial. Aunque asegura el área metropolitana, las quebradas no sufrirán afectaciones una vez ocurra la implosión. Básicamente las más cercanas son la yerbabuena, la concha y la poblada que están entre 190 metros, 235 y 320 metros del lugar de la implosión, o sea que no están en una zona de impacto directo. Las aves que serán espantadas con luces y ruidos durante la noche de este lunes y durante la fase de la implosión, buscarán retorno a sus nidos una vez concluya todos los operativos dispuestos por el Departamento de Gestión de Riesgo. La Policía Metropolitana aseguró que garantizará la seguridad del perímetro señalado por el DAGREP en la implosión del edificio Space. Además insistió a la comunidad para que no se acerquen durante el evento. Y estamos obviamente en la condición de cubrir con el dispositivo que se ha hecho precisamente coordinado esta actividad del día de mañana. Ahora, ¿qué pediríamos de manera, digamos, respetuosa a los ciudadanos? Esto no es un espectáculo público. Esto no puede convertirse en una especie de curiosidad. Si así me permiten ustedes que lo digan. Dejemos que las instancias correspondientes que saben de este tema hagan lo correspondiente y que las autoridades estemos haciendo los controles que corresponden para la menor afectación. De pronto podemos querer llegar allí a generar más que ayuda, una dificultad y una complicación al mismo procedimiento que se quiere realizar.